Música Cerveza mía, calma mi vida, herida está por un engaño Cerveza mía, calma mi vida, herida está por un engaño El amor que quise me ha traicionado, entre copa y copa en una jarana Entre copa y copa en una jarana, me traicionó aquel momento Mi corazón está herido, y en el licor busco un alivio El amor que quise me ha traicionado, entre copa y copa busco un remedio Mi corazón está herido, en el licor busco un alivio Mi corazón está herido, en el licor busco un alivio El amor que quise, quiso vengarse, pero mató nuestro cariño El amor que quise, quiso burlarse, pero mató nuestro cariño Ay amor, pensaste perderte solo, sin saber que lo nuestro terminaría Amarte, no es posible vida mía, triste estoy, sin consuelo, cerveza mía Ay amor, pensaste perderte solo, sin saber que lo nuestro terminaría Amarte, no es posible vida mía, triste estoy, sin consuelo, cerveza mía Salud, salud con la cervecita, Wilber Arestegui Vamos Víctor Blas Salud, salud con la cervecita, Wilber Arestegui Salud, salud con la cervecita, Wilber Arestegui Gracias por ver el video.